Cuando hablamos de cultura también hablamos de identidad nacional. Qué importante es qué cosas conforman la identidad de una nación. Sin ir más lejos podemos hablar como por ejemplo de una característica muy particular en el Japón. La puntualidad es una característica y un valor terriblemente importante en el Japón. Me podemos decir tranquilamente que si uno le dice a un japonés en un minuto estoy allí se va a dar vuelta y va a empezar a mirar alrededor porque ya está llegando. Porque vos le dijiste que estabas a un minuto de distancia de donde él estaba. Entonces el japonés va a empezar a mirar para todos lados esperando que ya verte. O sea la puntualidad, la generosidad es otro valor terriblemente importante y aquí sí podemos resaltar lo que es la generosidad del pueblo argentino hablando de nuestra nación. ¿No es así? O sea verdaderamente hoy por ejemplo que estamos con la situación de lo que está pasando con los incendios en el norte y podemos ver una terrible generosidad de parte de nuestro pueblo para ayudar a los bomberos, para ayudar a la gente que quedó damnificada, para ayudar en toda manera posible. Y esto es realmente muy muy valioso y es acervo cultural de nuestra nación. Así como la puntualidad es de los japoneses y nos serviría mucho aprenderla, la generosidad está dentro del acervo cultural de los argentinos de una manera muy muy real y muy sensible. Entonces que esta sensibilidad que tiene que ver con nuestra identidad nacional permanezca y que permanezcan todos aquellos valores que nos hacen ser buenas personas, buenos patriotas, que nos hacen ser personas que verdaderamente valoramos nuestra nación y lo que aquí sucede porque eso también es parte de nuestra cultura. Hasta pronto.